Diana Quijano es una actriz y modelo peruana nacida en Lima el 12 de abril de 1962 y en España la hemos visto en telenovelas como La Revancha, Secretos de Amor, Gata Salvaje, Prisionera, Victoria, Bellas Calamidades, Los Herederos del Monte o Tierra de las Bellas. En este vídeo os vamos a hablar de toda su carrera. Empezamos en 1983 con Gamboa. En 1985 le sigue no hay por qué llorar. En 1989 el hombre que debe morir. En 1991 mala mujer. En 1993 Guadalupe. En 1995 Morelia y al son del amor. En el año 2000 la revancha. En 2001 Secreto de Amor. En 2002 Gata Salvaje. En 2004 Prisionera. En 2007 Sinvergüenza y Victoria. En 2009 Bellas Calamidades. En 2010 Niñas Mal. En 2011 Los Herederos del Monte. En 2012 La Prepao. En 2013 Niñas Mal, Dos y Dama y Obrero. En 2014 Tierra de Reyes. En 2015 De Millonario a Méndigo. Y Nuestra Historia. En 2017 La Hija Pródiga. Y en 2021 Un Día para Vivir. Lo que la gente cuenta y parientes a la fuerza. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando alguna de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora preguntaros acerca de vuestras experiencias u opiniones con Diana. En que tenenovelas la habéis visto? Que personajes os gustaron más? Todo lo que nos queréis contar lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!